Dos caras, una del revés y otra del derecho. Y yo me comprometo a traerlo de vuelta a España y que arregne a cuentas ante la justicia española. Y una del revés. Que una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial. Una del revés. Desde José Luis Rodríguez Zapatero, pasando por Mariano Rajoy como presidente del gobierno, y ahora mismo yo, hemos tenido la misma posición sobre el Sáhara Occidental y Marruecos. Y otra del derecho. 47 años de conflicto y resuelto en torno a la cuestión saharaui deberían ser suficientes, señorías, para entender que tenemos que mover nuestras posiciones. Derecho. ¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro? Ninguno. Absolutamente ninguno. Y yo siento vergüenza de eso. Revés. Que el Consejo de Ministros de hoy ha acordado conceder los indultos a los nueve condenados del juicio del procés. Este presidente del gobierno está aquí para que, cuando me venga bien, por cada revés haya un derecho. Ministerio de mi persona. Gobierno de España. Buenas noches España y bienvenidos todos al programa Que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Y ahora han visto, amigos, un presidente que tiene dos caras. Yo diría que tiene 50 caras. Y además, todas muy, muy duras. Es el presidente, yo creo, que ha mentido más a una nación de la historia de la humanidad. Nunca en la historia uno sola persona mintió tanto a tantos como Pedro Sánchez. Como han visto en ese vídeo. Un Pedro Sánchez que llevó al Congreso de Diputados ese matonismo con el señor Óscar Puente. Con ese señor que parece que es el eslabón perdido. Señor Óscar Puente. Y ese matonismo que nos parecía mucho, nos recordaba mucho a la época del año 36. Pues hoy ha tenido también unas consecuencias muy claras en el Ayuntamiento de Madrid. Quiero que vean la siguiente foto. Atención, ahí la tenemos, la foto, donde el concejal Daniel Biondi del Partido Socialista le da tres bofetaditas al alcalde de Madrid. Y le dice directamente que se está equivocando. Lógicamente ha sido un auténtico escándalo. El señor Biondi directamente ha tenido que dimitir ante el escándalo y la presión. Pero vamos a verlo directamente en vídeo. Vean cuando le da las bofetadas al señor alcalde de Madrid. Esto ha sido esta tarde, amigos. En un auténtico escándalo. Se estaba votando que si el Ayuntamiento de Madrid estaba a favor de la amnistía o no. Ojo que el Partido Socialista de Madrid, y eso que lo tengan en cuenta la gente que vive en Madrid, ha dicho que sí está a favor de la amnistía. Y ahí, en ese pleno del Ayuntamiento de Madrid, pues Daniel Biondi, que por cierto, le conozco y siempre ha sido una persona muy correcta. Aunque es verdad que sea muy amigo del señor Sánchez y haya incluso tenido sus máximos y sus manos en el Parlamento de Madrid. Pero comete un error garrafal. A lo cual, el alcalde de Madrid, amigos, ha salido con uñas. Con uñas de tigre. Veanlo. Señor presidente, creo que se ha producido un hecho que nunca se había producido en este pleno. Y es que le tocara un concejal a otro. En tono amenazante, como me ha tocado el señor Biondi. La cara tres veces. Ya sabemos del... No, y sobre todo... Guarden silencio, está hablando el alcalde, por favor. Señor presidente, es que el señor Biondi ya amenazó a un diputado en la Asamblea de Madrid con que le iba a arrancar la cabeza. Es usted un violento en los plenos, señor Biondi, y no se lo voy a permitir. No me vuelva a tocar jamás la cara. Jamás. Y señora Maroto, espero que tome medidas. Porque jamás se puede tocar, como ha hecho él, tres veces en la cara. Pues amigos, lo cierto es que la situación es lógica. O sea, cómo va a dar tres veces, tres golpes en la cara al alcalde de Madrid y decirle que está equivocado en medio de un pleno. La verdad que el señor Biondi se le ha ido directamente a la cabeza. Y también ha salido de defensa del alcalde Borja Caravante, que ha dicho lo siguiente. Señor presidente, no puedo dejar pasar por alto el comentar el hecho inaudito que se ha producido en este pleno. Yo lo que exijo a la portavoz socialista es que con carácter inmediato exija el acta de concejal al señor Biondi. Su comportamiento es incompatible con la condición de concejal, le expulse inmediatamente el grupo municipal y le suspenda de militancia del Partido Socialista. Esta es la sede de la palabra del debate. No puede haber amenazas ni violencia. Porque si no, no podremos contraponer ideas, no podremos debatir y por tanto no alcanzar los objetivos de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Tenemos que ser ejemplares, ejemplares en nuestro comportamiento. Pues amigos, ahí tenemos la respuesta de todo esto que ha pasado hoy en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. Y ojo que estas cosas no pueden pasar y menos entre nuestros representantes públicos. Pero tenemos que hablar también de otras cosas, cosas muy importantes. Atención que en el Partido Popular y el señor Fijo ve posibilidad de que haya nuevas elecciones o incluso que haya una moción de censura. El señor Fijo cada vez va avanzando en su postulado después de esa moción de investidura, que por cierto fracasó, pero donde ha salido muy reforzado. ¿Qué es lo que piensa el señor Fijo? Pues primero que los independentistas cada día le están pidiendo más a Pedro Sánchez. Y ojo que hoy Junts y Esquerra Republicana directamente han firmado un acuerdo para que conjuntamente van a apoyar a Pedro Sánchez si le da el referéndum de independencia. Atención, ojo al dato que el Partido Socialista ha tenido que salir como ha podido. Han dicho que ellos negociarán dentro de la Constitución y además han dicho que lógicamente hay que seguir dialogando. Y a Sánchez le empiezan a crecer los enanos. La postura de Sánchez de tragárselas todas con los independentistas, de querer el poder por el perder, ha hecho que en esta negociación, amigos los independentistas hayan visto que todo el campo es orégano. Y ahora con toda la razón del mundo ya no piden la amnistía, que es base. Y eso lo veremos. A ver si también le da tiempo a Sánchez a aprobar la ley de amnistía, donde tiene a fiscales, a jueces, a todo el mundo revolucionado. Ojo que ya le piden también el referéndum de independencia. Y en esta situación el señor Fijo está viendo claros síntomas de que a Sánchez está haciendo un castillo de naipes y cualquier cartita se le puede caer. Y aparte de las peticiones de los independentistas, que cada día son mayores, ojo que el PNV también ha dicho que Sánchez puede que no llegue a la investidura y puede que no gane la investidura directamente. Atención que ya son varias amenazas a Sánchez ante la imposibilidad de poder cubrir todos los deseos de los independentistas. Y además el PNV, amigos, puede ser pieza fundamental. ¿Por qué? Porque tiene unas elecciones en el 2024. Imagínense que Sánchez es presidente del gobierno. En el 2024 el PNV puede perder las elecciones y que una coalición del Partido Socialista y Bildu gobierne. Esto podría hacer un cambio radical en el PNV y lógicamente que apoye una moción de censura del señor Fijo. Por lo tanto, la situación para Pedro Sánchez, aunque va de bravucón y ha salido ahora en Europa diciendo que él ha parado a la ultraderecha. No, tú no has parado a la ultraderecha. Tú directamente estás pactando con la ultraderecha, que son los de Junts y los vaticanistas del PNV. Y luego estás con los nacionalsocialistas de la guerra republicana y con los filoterroristas de Bildu. Y para eso, para darle salsa a esa ensalada, estás con lo peor de lo peor, que es el comunismo. El comunismo que es responsable de más de 120 millones de muertos. En definitiva, amigos, la situación para Pedro Sánchez se complica. Y luego vamos a hablar, atención, de esa reunión entre Felipe VI y su padre. ¿Por qué ha venido Juan Carlos I ahora justo a España? Pues atención, que luego se lo vamos a explicar. Porque lo que está claro es que Felipe VI, después de mañana, de la intento de emoción de mañana del señor Fijo, pues va a tener uno de los momentos más complicados de su vida. ¿Qué va a ser? O investir a Sánchez, o nominarle a Sánchez, o no nominarle. Y en Moncloa están que exaltan, que rabian, porque no quieren ver a Juan Carlos I ni en pintura. Hoy tendremos un programón muy especial, porque también hablaremos, amigos, de cómo el juez imputa al Barcelona, que lógicamente manipuló a los árbitros. Esa imputación brutal. Yo no sé cómo todavía el Barcelona no está en segunda división. Es increíble. Y todavía el Barcelona está dominando el famoso Bar y los árbitros. Si esto es un escándalo. Es que esta gente, desde Cataluña, están prostituyendo a España y al deporte, amigos. Y hay que acabar con ellos. Porque van de víctimas y son los verdugos que nos las meten día sí y día también. Hoy, como siempre, les digo. ¿Quieren acompañarme a esta revolución cívica contra el eje del mal? Pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar el gran Roberto Centeno. Con nosotros, amigos, también va a estar José Carlos de los Riscos, junto a nuestra policía de cabecera, a don Alfredo Perdiguero, junto a Sid Timerman. Y también estará el informático Gabriel Aujo, que nos va a hablar de esa caída de la web de Indra, del escándalo. También estará Juan Jara, nuestro querido Juan Carlos Bermejo, en un programa, amigos, que ustedes no se pueden perder. Porque si se lo pierden, amigos, nadie se lo va a contar. Recordadles que nos pueden ver en la TTT de Madrid, en la TTT de Valencia, Galicia, Aragón, Guadalajara, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden ver a través de las aplicaciones, en los móviles, en las tablets, en los televisores inteligentes. Si no tienen un televisor inteligente, comprense un 5TV Stick compatible con Amazon, Xiaomi o Google. Y para todos los amigos de Estados Unidos, nos pueden seguir a través de Roku. Y en redes sociales nos pueden seguir a través de Facebook, Twitter y YouTube. Y desde aquí, un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen y a todos sus guerreros que nos están viendo en estos instantes. Y recordarles que nos pueden mandar su mensaje de WhatsApp al teléfono 669-728-673. Y vamos a empezar porque, amigos, son muchas cosas. La primera de todo, esto es increíble, que se hable de amnistía de la forma que se habla. Y digo que es increíble porque ustedes saben que el 6 y el 7 de 2017, en septiembre, precisamente en este mes, se hizo unas leyes de desconexión. Ahí es donde fue el verdadero golpe de Estado. Unas leyes de desconexión que rompían con el régimen jurídico español y con la Constitución. Esas leyes de desconexión, si se da una amnistía, lo que va a decir que son legales. Si se da una amnistía, amigos, al referéndum le va a dar validez. Y a la declaración unilateral de independencia también le va a dar validez. No van a necesitar los independentistas directamente que se haga un referéndum de independencia si la amnistía está diciendo que todo eso que hicieron lo hicieron de forma legal. Lo que abre directamente Pedro Sánchez, amigos, es el melón de la independencia a estos señores. ¿Y cómo deja a su majestad el rey? Pues le deja como cangancho en Almagro. Directamente vendido. Porque, claro, su majestad el rey, cuando dio ese discurso, ¿para qué dio ese discurso? ¿Para que un Estado represor actuara de forma ilegal según la amnistía de Sánchez? Esa es la realidad que estamos viviendo. Directamente, amigos, directamente, aquellos que quieren romper España, le estamos dando la llave de la puerta y además le ponemos alfombra roja. Pero en todo esto, en todo esto, hay cosas que su majestad el rey, Felipe VI, sabe que no puede dejar pasar. Su majestad el rey no puede dejar pasar que se esté dando un golpe de Estado. Su majestad el rey no puede dejar pasar lo que ya publicó en su momento el ABC, que la extrema izquierda y los nacionalistas tenían un plan para derrocar la monarquía. ¿Se acuerda lo que publicó en su momento ABC? Que luego hablaremos de ese plan. Porque, claro, ahora ese plan tiene todavía mayor presencia que lo que pretendían. Ir haciendo acciones de desgaste para ir derrocando a su majestad el rey. Y Felipe VI será muy parado, pero no es tonto. Y, lógicamente, se tiene que mirar con muchos ojos si le nomina a Sánchez o no le nomina. Y en todo este embrollo ha llegado su majestad Juan Carlos I. Que, curiosamente, ha venido en estas fechas para hacer o para aconsejar a su hijo y que tome la decisión más difícil de momento siendo jefe del Estado. ¿Y qué piensan en Moncloa? Pues en Moncloa, amigos, no quieren ver a Juan Carlos I ni en pintura. Y por eso han cogido de este Moncloa y le han dicho que no vaya a la... bueno, a la jura de la constitución de la princesa Leonor. Pero, claro, ¿ustedes creen que Juan Carlos I es tonto? ¿Que Felipe VI es tonto? ¿Qué le va a aconsejar Juan Carlos I a su hijo? Pues, lógicamente, que no nomine a Sánchez. Ese es el consejo que tiene que darlo si Felipe VI quiere mantener la monarquía en España o quiere mantenerse en el trono. Porque ya sabemos, amigos, ya sabemos abiertamente de que nacionalistas e independentistas tenían un plan para derrocar la monarquía. Si mete a Sánchez ese plan se va a hacer realidad. Porque Sánchez, amigos, dentro de todo lo que esté pactando, una de las cosas que está pactando es el fin de la monarquía. No hay palabras. Y entonces, ¿qué va a hacer Felipe VI? ¿Se va a hacer el araquiri? Hombre, si quiere hacer el araquiri que se lo haga. El problema es que nos hace el araquiri también al resto de los españoles. Porque, claro, la monarquía tiene ahora una posición, tiene que tener una posición de fuerza. Aunque todos dicen que, lógicamente, le ha amenazado Sánchez con hacerle un referéndum consultivo de monarquía y acabar con ella desde una situación de debilidad. Y prefiero estar en una situación de fuerza y que me respalde la legalidad a que nos lleven a un conflicto civil, amigos, y que no nos respalde absolutamente nadie. Y que estemos huérfanos ante el sátrapa de la Moncloa. Y recuerden que no nos encañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar porque hoy es un programa para estar feliz. Son buenas noticias. El feedback que nos llega informativo nos dice que Pedro Sánchez, amigos, pues empieza a tambalear que ya no está tan seguro que de sí mismo. A pesar de que, bueno, el señor Sánchez ha descubierto al eslabón perdido que estaban buscando ahí en Atapuerca, al señor Oscar Puente. Pues sí, la ha encontrado. Y luego dirán que Pedro Sánchez no ha contribuido a España. Pues hombre, pues mire, ha hecho una contribución histórica muy importante. El señor Oscar Puente. Pero atención a esta noticia que dice que el PNV no descarta que Sánchez fracase y haya repetición electoral. Ojo al lato que el PNV, ese partido vaticanista, ese partido traidor por naturaleza, no las tiene todas consigo. ¿Por qué? Primero porque el portavoz de Sánchez es Vilo. Son los filotarras en las pascongadas. Y el PNV ha pasado a un segundo plano. Segundo, porque se juega las elecciones de 2024. A ver cómo un vaticanista del PNV puede o puede entender que hayan apoyado a los comunistas, a las leyes de género y a esa economía tercermundista que quiere aplicar Sánchez. Y ojo, también decimos una cosa, que el PNV si no tiene el gobierno de las pascongadas puede provocar esa moción de censura. Tenemos al otro lado de Sky a don Asís Timerman. Buenas noches, Asís, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Bien, para lo que está cayendo estoy bien. Pues sí, la verdad que para lo que está cayendo hoy hemos recibido buenas noticias. La primera de estas es que el PNV pues no descarta que haya una repetición electoral. Esto nunca lo había dicho tan abiertamente el PNV. Sí, o sea, hay muchas cosas, hay muchos elementos acerca de la eventual o posible repetición de elecciones, pero centrándonos en el último, empezando por el final en el PNV, las claves las estás dando tú. Es decir, el PNV se está dando cuenta de que el proyecto del Partido Socialista, el proyecto de disolución de España tal y como la conocemos, el proyecto de confederalización, etcétera, en ese proyecto el PNV es un títere, ¿no? Porque el verdadero proyecto de Sánchez es de una coalición de izquierda con ETA en el País Vasco, he dicho ETA, ¿verdad? Quería decir, Bildo, me disculpas, pues eso, una coalición con ETA en el País Vasco, con los golpistas de ERC en Cataluña, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el PNV, si bien Sánchez ha sido un chollo para ellos, en parte, pero el PNV tiene que sobrevivir en su ámbito natural y el PNV está a punto de perder las elecciones cuando se celebren en el gobierno vasco y en al menos dos de las tres diputaciones forales. No, no, es una situación muy complicada para el PNV, pero también para Sánchez y sobre todo después de haber recibido la siguiente noticia. Dice, Junts y Esquerra Republicana acuerdan bloquear la investidura de Sánchez si no negocian también un referéndum. ¿Cómo se le cueda a usted el cuerpo, don Asís? Yo sé que en todos los escenáculos se está hablando de que esto aumenta la posibilidad de elecciones. Yo creo que me puedo equivocar, claro, y en fin, mi trabajo y el suyo tampoco, por supuesto, no es el de adivino. Pero yo creo que esto sí es parte de una impostura. Quiero decir que verdaderamente la catalinización de la vida política, el procés que está en la Moncloa tiene como actores principales a los golpistas del nacionalismo catalán. Yo creo que ellos no son los que van a provocar, yo creo que están si lees el fondo de la noticia tampoco es tan radical. Es decir, un compromiso encubierto de mesa de negociación que vaya hacia una consulta, etcétera, más una articulación de la amnistía, yo creo que será suficiente para que ellos le voten. Yo creo que el eslabón débil en este momento es el PNV, porque el PNV es un partido de poder, el PNV es un partido gobierno, lleva 40 años pidiendo de vender cargos públicos. Por ejemplo, aquí vemos una cosa muy importante, o sea, Esquerra pide y Junts pactan no apoyar en mi estritura si no hay un referéndum, pero si le dan la amnistía, lo que está diciendo Pedro Sánchez a Esquerra y Junts es que las leyes de desconexión que hubo del 6 y el 7 de septiembre son leyes legales, que no son ilegales como se declararon en su momento y luego también diría que el referéndum es legal y que la declaración unilateral de independencia es legal. Por lo tanto, presionar con que pacten también el referéndum sabiendo que la amnistía haría que todo ese círculo de ilegalidades fueran legales, a lo mejor es suficiente para ellos para declarar la independencia, porque claro, si declaran la independencia, ¿cómo vas a actuar? Si ya les has dicho que cuando la declararon era legal con la amnistía. Sí, sí, y el reverso de la moneda es que tú les estás diciendo que lo que era ilegal, lo que era ilegítimo, lo que era antidemocrático era el régimen político español que tenía oprimidos a los catalanes que hicieron un gesto, a los nacionalistas catalanes que hicieron un gesto de libertad. La gravedad de la amnistía está clara, lo que pasa es que yo creo que Sánchez se ha encontrado con lo siguiente. Por una parte, yo creo que Sánchez calculó perfectamente la reacción ante la amnistía del referéndum de los militantes socialistas. Él sabe perfectamente que los socialistas no son más que una secta en su inmensa mayoría, en un 80-90%, que son capaces de decir una cosa como que Puigdemont es un delincuente que debe ir a prisión y decir la contraria, casi, casi, como en la novela de Orwell, que son capaces casi de decirlo en la misma frase o al menos en el mismo discurso. Es decir, Sánchez ha calculado eso bien. Sus votantes, los militantes del PSOE, están tan sectarizados que son capaces de apoyar eso. Pero yo creo que lo que no ha calculado bien Sánchez es verdaderamente el malestar visceral de la sociedad española ante algo que él desde el principio ha querido disfrazar, como que, claro, hace falta la conciliación, el diálogo, la convivencia y la gente mayoritariamente lo percibe como lo que es, que es una barbaridad, que es cargarse el Estado de Derecho solo por las ansias de poder de un sátrapa como Pedro Sánchez. Entonces, bueno, yo, sinceramente, aunque esa es la situación, él se encuentra mal, cosa que es buena noticia, tiene usted razón, pero yo sí creo que si depende de Sánchez, si Sánchez quiere Junts y Esquerra, solo van a escenificar y van al final a apoyarlo. Yo creo que en este momento, lo digo con sinceridad, el eslabón débil es el PNV, porque al PNV le es igual España y, por supuesto, le es igual a los vascos. Al PNV lo que le importa es su propia supervivencia. El PNV es una máquina de proporcionar trabajo y negocio a los suyos desde hace 40 años. Si pierde todo eso, ¿qué es del PNV? Quedaría en absolutamente nada. Don Asif Timerman, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo. Reciba un gran abrazo. Gracias a ustedes y que vaya todo mejor si es posible, que sí lo es. Exactamente. Poco a poco, desde el 26 y 27, parece que algo está cambiando, algo se está moviendo. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Jesús. Gracias. Y, amigos, en todo lo que estamos contando, lógicamente, pues sigue la negociación de la amnistía y atención lo que dice esta noticia. Dice, Jun recibe la exposición de motivos de la ley de amnistía pero pide a Sánchez retoques para blindarla. Atención a esta noticia que es muy importante porque es que es increíble que quiera blindarla. ¿Se acuerda ayer que habló Miguel Ángel Pérez de que Pumpido se está reuniendo con su manada de jueces del Tribunal Constitucional para, pues ya, avalar, engrasar la ley de amnistía? Pues eso es lo que le estaba pidiendo Esquerra Republicana y ya Sánchez se estaba adelantando. Y atención que claro el señor Pumpido y compañía pues como van a poder decir si esto es constitucional o no si son los que están preparando el aval de la ley de amnistía lo que la están engrasando esto es increíble. Para hablar de este tema amigos tenemos aquí ya en plató al señor Jara buenas noches señor Jara ¿cómo está usted? Don Jesús aquí estamos al pie del cañón al pie del cañón ya recuperado ¿no? Afortunadamente bastante mejor no al ciento por ciento porque la verdad es que he tenido un cuadro de COVID bien llevado pero que aún a hoy y hace ya estos doce días he estado fastidiado ahora estoy bastante bien pero todavía tengo alguna pequeña secuela pero en fin en forma dispuesto a dar la batalla por el pueblo español. Vamos a ver si usted tiene alguna secuela de COVID ¿cómo le huele esto de la amnistía? Me huele a podrido me huele a corrupción me huele a traición no sé si le huele lo suficientemente mal a usted también pero creo que sí realmente lo de la amnistía es una traición a lo mejor del régimen de ese derecho que es la democracia y nuestro régimen de libertad y seguridad jurídica no me no me cabe duda a día de hoy y hace semanas que estamos barruntando que todo esto se iba a ir concretando y de hecho está sucediendo lógicamente como están en una partida de taures del Mississippi a ver quién es el más golfo el que más engaña el que más estafa con peores cartas las cartas de la tradición parece ser que a cada paso van subiendo la apuesta ahora que si el referéndum ahora que si además por supuesto la pasta de los 74.000 millones de euros y entonces ¿qué pasa? que estas cosas el escenario que nos van mostrando unos y otros portavoces todos traidores alta traición al pueblo español y a la nación española todos todos sin excepción diferentemente o sea van haciendo diferentes roles pero todos juegan a cubrirse y hacerle el caldo gordo lo que está pasando realmente es que de lo que se comunica no me fío nada porque puede estar todo pactado premeditado en base a un guión previo yo creo que han contratado a alguien de Hollywood y están haciendo un guión perfectamente medido palabra por palabra día a día fecha a fecha hito a hito yo no creo que en este momento estén improvisando ninguno nada de lo que hacen o dicen pues amigos estén improvisando o no estén improvisando lógicamente ante esto que han dicho que Junts y ERC pactan el referéndum como cláusula previa para la investidura Sánchez atención que Sánchez también lanza sus dardos y dice problemas aunque esto se le complique problemas para Sánchez la Fiscalía del Supremo pide sentar ya en el banquillo a la fugada Ponsatín la Fiscalía del Tribunal Supremo solicita a la sala de lo penal que abra juicio oral ya para que la eurodiputada de Junts Clara Ponsatín sea condenada por un delito de desobediencia según ha podido saber o qué diario en primicia el Ministerio Público ha enviado al alto tribunal esta petición este miércoles continuando el proceso después de que el instructor Pablo Allanera dictase el pasado julio un auto de conclusión de sumario contra la ex consejera catalana por los delitos cometidos durante la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre Yalena puso fin a las pesquisas al considerar que ya no precisaba ninguna indagación más cuando Ponsatín fue detenida el 24 de julio después de que ella misma anunciara en sus redes sociales que se encontraba en Barcelona a pesar de la orden de búsqueda y captura nacional que pesaba en su contra Yalena acordó que fuera el juzgado de guardia de Barcelona quien la tomara declaración para comunicarle su procesamiento por desobediencia y poder continuar y poder continuar así el procedimiento penal en su contra pues otra más a Sánchez le empiezan a crecer los enanos ojo y es que claro los procedimientos el señor Yalena sigue su procedimiento el señor Jara claro esto como lo va a ver el Puigdemont como un ataque de Sánchez para condicionarle o porque ha sido lógicamente el señor Yalena el que ha hecho esa orden y la fiscalía tiene que hacerlo porque si no estaría haciendo preverificación pero esto lo ve como un ataque de Sánchez que puede influenciar la negociación o simplemente que la justicia sigue su curso A ver yo creo que que en España la sociedad española tiene serios problemas en las más altas instituciones del Estado el poder judicial pero también es verdad que sigue habiendo muchísima gente muy honrada muy trabajadora que cumple con el mandato cuando juran o prometen cumplir la legalidad vigente entonces yo creo que hay muchísimo fiscal muy honrado muy trabajador muchísimo juez muchísimo magistrado que hace su trabajo bien independientemente de la buena fe que yo le presupongo a todas estas personas que hacen en el poder judicial su trabajo lógicamente Sánchez que es un sinvergüenza integral aprovechará cualquier circunstancia y decir oye esto no depende de mí este es el sinvergüenza de este que me la está jugando el fiscal o el juez de turno entonces él puede o sea es tan malo como listo igualmente traidor entonces lógicamente estas circunstancias las puede utilizar a su favor para bajar las expectativas de unos u otros en este caso el fugado Puigdemont bueno efectivamente se rompan también las negociaciones se le pueden romper las negociaciones pero para eso está conde Pompidó que hace de supremo del supremo y al final de momento imagínese usted que la condenan por desuridencia a la señora usted y yo hemos hablado de Clara Ponsatí aquí no fue primicia pero casi porque no éramos conscientes de que esta señora después de cinco o seis o sea cinco o seis años fugada se planta aquí después de las generales para ser detenida oiga esto a mí esto me huele a que está todo muy trufado está todo muy agobado muy organizado entonces realmente yo no creo que esto vaya a romper nada yo creo que esto forma parte del plan pues vamos a seguir amigos el plan oculto de Bildu a aplicar la ley de amnistía a sus etarras atención bajo la calificación de presos políticos Jun y Esquerra piden la amnistía de los delincuentes separatistas y una vez implantada la utilizará Bildu para invocar el término preso político y aplicarla a los terroristas y asesinos etarras ese es el plan oculto tras exigencias del separatismo catalán de un vaciado de delitos del 1 de octubre y legitimación de los comportamientos subversivos contra el orden constitucional una amnistía que Oriol Junquera asegura que está ya pactada y que deslegitimará de tal manera la condena penal de la violencia independentista que llegaría a poder ser usada por los etarras los círculos de Bildu no ocultan su satisfacción por el avance de la amnistía porque sus hermanos separatistas catalanes logran el vacío penal de todos sus delitos relacionados con el 1 de octubre cierto ¿por qué deja sin castigo penal el futuro 1 de octubre en Cataluña o cualquier otra región? también cierto pero sobre todo porque abre una puerta legislativa a su extensión a los asesinos etarras la causa radica en la deslegitimación del gobierno régimen justicia y constitución que han amparado hasta ahora la aplicación de condenas por delitos relacionados con el separatismo y es que en Bildu no ocultan que en esa base de deslegitimación abre la puerta a una calificación similar como presos políticos y condenados políticos aplicada a los etarras puesto que si la justicia gobiernos o constitución que han avergado las condenas o procesos judiciales no han tenido en cuenta la hora exigida para las reclamaciones independentistas debería volver a evaluar sus actuaciones para considerar la violencia como parte de una respuesta legítima frente a la represión del Estado español según sea la argumentación amigos esto es de Aurora Bolear pero puede pasar porque claro si Sánchez deslegitima el Estado de Derecho amigos hace un roto de unas consecuencias brutales ¿dónde ponemos el límite si España es ilegítima según Sánchez con la amnistía ¿dónde lo ponemos en el 1 de octubre o lo ponemos en el año 78 y le hacemos de legitimar todas las condenas de aquellos asesinos que mataban por la espalda con tiros en la nuca que asesinaban niños y mujeres? claro es que este el sátrapa de la Moncloa abre un canal que todo lo que han hecho los delincuentes los asesinos de ETA pues también pueda ser amnistiado porque sería el mismo concepto un delito es ilegal porque el Estado es ilegal porque lo dice Pedro Sánchez y la amnistía que está pactando con estos sinvergüenzas señor Jara hombre no vamos a dejar a los etarras fuera de la fiesta ¿no? si son socios tantos como Junts como el PNV como los comunistas ¿por qué? no les vamos a iniciar a ellos también ya puestos dos huevos duros más realmente todo es posible en esta situación de absoluto caos que se puede abrir si rompes el suelo de legalidad que es lo que está planteando Sánchez y sus y sus socios de de golpe de Estado desde el propio Estado ¿no? realmente yo creo que esto es posible y además en fin yo lo que espero que los del PNV vayan tomando nota ¿no? porque chao chao bambina juranea van a perder la lenda caricha y van a perder todo el poder para hacer lo que han venido haciendo hace 40 años de la mano de gente todavía con menos escrúpulos que ellos que son los los filotarras los oteguis y compañía que tomen nota ellos porque les va el negocio les va el negocio amigos y es que hoy la verdad que es un cúmulo de cosas contra Sánchez amigos que dentro de lo malo que estamos viviendo este auténtico golpe de estado son buenas noticias porque atención lo que dice el parlamento europeo niega la inmunidad a Puigdemont tras asegurar falsamente que tenía el teléfono pinchado es una muy buena noticia porque el parlamento europeo le quita la inmunidad al señor Puigdemont ahora que va a pasar pues que lo pueden detener en cualquier momento bueno incluso en Bélgica si va a Alemania o si se va a la Lombardía o sea que vaya con cuidado para ver si van a hacer como Clara Ponsatí a ver si el señor Llarena el juez Llarena lo puede el juez Llarena está detrás de él hombre a ver es que el señor Llarena parece que es una persona muy respetable como la inmensa mayoría del Poder Judicial por otra parte lo que pasa es que después los resortes están muy engrasados porque el PSOE en su tradición en fin no son muy honrados pero si son listos saben como tienen que manejar la situación pues vamos a continuar porque amigos atención que dentro del PSOE también hay movimiento y Paje pues está muy molesto por no saber cómo van las negociaciones de Sánchez con los independentistas vamos a escucharle voy a hacer mucha valoración sobre el debate porque me quedo con el no debate sobre yo creo que todos queremos saber lo que dicen unos que se está negociando pero como no lo sabemos pues es el debate de fondo ¿qué le parece que ayer el presidente no tomara la palabra en ese debate? bueno yo creo que el momento él es candidato a la siguiente investidura si fracasa esta de manera que lo importante es que su momento viene después eso no tiene vuelta de hoja es que no sé las que dijo ayer ya digo que he seguido poco lamento ayer no fui de los que le subieron mucho la audiencia es que teníamos consejo de gobierno y trabajo aparte de los debates parlamentarios los demás también tenemos mucho ayer tuve mucho lío no pude lo seguí muy indirectamente no ahora no lo llevan pidiendo todo el tiempo de hecho son independentistas el problema no es ser independentista pues ahí lo tenemos al señor Paje que está directamente pues abrumado la verdad que ha dicho él ha hablado por teléfono con el señor Fijo ha dicho que está en contra de la amnistía ha dicho incluso que puede encontrar el señor Fijo a cinco diputados socialistas que puedan no votar a Pedro Sánchez y la verdad que está diciendo cosas más que ninguno pero bueno luego el movimiento como siempre se dice se demuestra andando pero quiero leerles la siguiente noticia dice Fijo se ve presidente atención Fijo se ve presidente ahora o pronto el PP aviva la repetición electoral y la moción de censura Génoma no descarta sorpresas en la segunda votación de vestidura de mañana pero cree que los independentistas han subido el precio para mantener a Sánchez en el gobierno y que si finalmente evita nuevos comicios puede caer en cualquier momento poder ser presidente ahora o pronto Alberto Núñez Fijo ha convertido esta frase en todo mantra en las últimas semanas la pronunció ante la Junta Directiva Nacional del PP en la manifestación del pasado domingo en Felipe II y ayer durante el debate de investidura el líder popular repite esta afirmación porque se la cree y porque desde Génova ya vivan la repetición electoral ante el alto precio que van a poner los independentistas a su apoyo a Pedro Sánchez y de evitarse esa vuelta a las urnas el ejecutivo de PP no descarta tampoco que pueda prosperar una moción de censura y usted dirá ¿qué moción de censura? esa es la tesis que manejan desde la guardia petroliana de Fijo dice el presidente PP descarta hacer cualquier propuesta de última hora y se inamovir los votos del partido del PNV pero si piensan amigos si piensan que el PNV eso lo hemos dicho antes el PNV si pierde el poder en el 2024 y hay una alianza PSOE Bildu pues cambie de situación a la hora de hacer esa moción de censura y también amigos hay que decir lo que hemos dicho antes señor Rojara el PNV ha dicho que no ve clara la moción de censura que a Sánchez le va a fallar algún partido a ver es un están lógicamente navegando en mares procerosos porque ahí como no hay honra no hay respeto pues alguien puede hacer trampa permanentemente lógicamente si el PNV con esta política de alianzas con este PSOE sanchista y traidor le cuesta el poder regional en las provincias vasca hongada en la comunidad autónoma vasca automáticamente dice oye aquí pierdo yo pierde todo el mundo y el PNV efectivamente con esos cinco diputados si no me falla la memoria pues lógicamente pues sumando con el Partido Popular y con Vox pues podría provocar una moción de censura en cualquier momento pues amigos la verdad que se está pasando el tiempo rapidísimo porque es tal cantidad la información que tenemos que darle que tendríamos que hacer cuatro programas del Mundo al Rojo pero fíjense si está nervioso el Partido Socialista que recientemente pues el señor Pachi López ha tenido una respuesta lamentable contra el periodista Víctor Quiles un vídeo que se ha hecho viral y que quiero que ustedes vean y que quiero que el señor Jara analice vamos a escuchar a este tipejo a ti no te voy a contestar nada y nunca porque he visto no mira te lo voy a decir ya a la cara he visto algún tuit tuyo cuando la selección española jugó y ganó a Georgia con un contenido racista de tal manera que no voy a respetar a un racista respondiendo a sus preguntas pues amigos es que tenemos en el Partido Socialista a la banda de la porra tenemos al que da palmaditas al alcalde de Madrid luego tenemos el eslabón perdido de Óscar Puente y luego a este tarugo claro y es que si luego decimos si es que los socios de Sánchez son claro pero si es que ellos son lo mismo son la misma basura política usted es normal que un político a un periodista que hace una pregunta le haga una respuesta y es que claro cuando los políticos atacan a la sociedad civil amigos es que vamos camino a la dictadura cuando los políticos atacan a los periodistas es que vamos camino a la dictadura señor Jara un minuto este sinvergüenza de Pachi López es Pachi López o es Nicolás Maduro es Pachi Nadie sí es Pachi Nadie pero es Nicolás Maduro o sea realmente o sea maltratar a la prensa es maltratar a toda la sociedad española porque los españoles conocemos controlamos a través de los medios de comunicación entonces lógicamente hay prensa afín prensa que no es afín pero este maltrato verbal gratuito por parte del portavoz del grupo socialista hacia un periodista pues es muy significativo es es un botón de muestra de cuál es la actitud que como usted muy bien es dictatorial autoritaria antidemocrática este es el PSOE de largo caballero don Jesús no es el PSOE de Felipe González o de Alfonso Guerra con todas sus miserias que las tuvo es el PSOE de largo caballero es el PSOE guerracabilista el que manda matar a uno de los líderes de la oposición en la puerta de su casa este este mismo es el mismo se ha reproducido por gemación 100 años después pero lo estamos viendo en directo y los españoles como he dicho ya en esta misma casa en varias ocasiones tenemos que tomar las calles pero no porque seamos de izquierda antisocialistas no porque nos va la vida la caña el teatro la familia la playa el descanso el trabajo la seguridad jurídica a todos independientemente de la altura que tengamos o lo que hayamos votado en las urnas porque una vez que pierdes la libertad da igual el poder te atropella y el poder político te atropella política y absolutamente y esto le ha pasado a países en fin tan ricos como Venezuela porque eso lo sigue siendo especialmente claro la riqueza se ha quedado ahora en las castas del gobierno bolivariano pero es así esto nos puede pasar nos está pasando en directo exactamente amigo nos está pasando en directo y antes de nuestra publicidad yo le voy a dar un consejo porque tenemos está de todos si ustedes este fin de semana van a salir y van a tener esa noche larga larga y van a tomar una copa además pues que le recomendamos está de todos y acabe con las resacas amigos acabe con las resacas si el señor Pachi López hubiera tomado está de todos pues no hubiera tenido ese dolor de cabeza y esa resaca y no hubiera tenido esa respuesta por lo tanto para acabar con las resacas y el dolor de cabeza está de todos amigos ¿dónde lo podemos encontrar? pues en su tienda más cercana en Naturhaus en naturhaus.es o en el teléfono 918331335 está de todos y acabemos con las resacas y amigos no se vayan no se vayan vamos a ir a publicidad pero no se vayan atención que vamos a sacar a relucir ese complot de la izquierda y la otra derecha para que dé derrocar a su majestad atención ese complot que ya publicó en su momento el ABC ahora tiene máxima actualidad porque si su majestad abre las puertas a Pedro Sánchez ese complot se puede hacer realidad lo vamos a ver después de la publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus a naturhaus punto es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradev punto com quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus punto es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol beso espace